Apague el agua ese, el café caidero que ya no ve el sancocho y diablo ese no va Devuelve la carne, el pollo, devuelve todo, la cerveza Devuelve todo, mijo, que ya no va el sancocho y diablo ese Coño, ojalá se va a llegar ahora también Miguel, apague el agua ese, el café caidero que ya no ve el sancocho y diablo ese no va Devuelve la carne, el pollo, devuelve todo, la cerveza Devuelve todo, mijo, que ya no va el sancocho y diablo ese Coño, ojalá se va a llegar ahora también Oye, tú sabes que en los barrios se estilan Que ponen una soga en la calle Para que el que pase, dale dinero Para que el que pase, dale su rojo Cuando los tiros tienen una semana ya en eso Pidiendo Ah, pidiendo, sí La gente le da un cosa para yo untar su rojo y hacer su fiesta Y eso no lo van a poder hacer No, ya lo hicieron O sea, no vamos a beber, pero ya pidieron Con un pico en la mano Ahí va el bravo Ay, 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 ay Ahora, el día de hoy es buenísimo para el que no se había hecho un trabajo bucal con un odontólogo, con una cosa Ajá Sí, sí, boca inhabilitada Es que es excelentísimo Sí, sí Una operación Una endodoncia Un endodoncia Sí, tranquilo en su casa, con la boca sellada Mira, me dice el amigo José Villini Eh, que hace dos meses él me llamó, me escribió para decir que su vecino tenía un problema con la cama Y ahora tengo otro problema con los vecinos La vecina a las tres de la mañana se pone a comer caña Ya tú sabes Sí, sí, tú sabes Figurado, figurado Oye, no está fuerte Un vecino que Sí Pero que se pone a comer caña Sí, figurado Yo entendí Yo entendí Yo entendí Todo el mundo entendió Yo entendí Todo el mundo entendió A comer caña Sobrígué y canta Para comer caña No, 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 no No, no, no No, no No, no Sobrígué y canta Ay, Dios mío Está dando De muevelo Entonces él dice que la quisiera más si dejaran eso porque a las tres de la mañana A las tres está fuerte Después de la gente debe hacer su dinámica temprano ¿Sí, sí, temprano? Un día y media o Yo tengo No, el truco de la media ¿Cómo el truco de la media? Usted pone una media en la boca y así no hace bulla Oh Yo tengo una división de playboy Yo amo oigo Ay, pero ¿qué fue lo que yo te hice? Te quisiera más A los buenas Te quisiera más Yo lo que tengo es un comentario del famoso Teteo ¿Cuál es el comentario? Por fin, el Teteo es un baile Dale Teteo, dale Teteo Perdón al amigo oyente El Teteo es una canción Que sacó fecho con otro cantante Y entonces el coro dice Dale Teteo Entonces han hecho un baile del Teteo Pero el Teteo es toda aglomeración Donde haya romo, juca, donde haya de todo Exacto Un party clandestino Teteo Este es una palabra colombiana ¿Cómo es? Que significa ser bulto Es una expresión colombiana Ok Significa que te tomen el pelo a ser bulto Exacto En Colombia es una palabra vulgar Es una inflexión de tetear Que significa tomar el pelo, mamar gallo Prometer algo para salir del paso y después no cumplir Es un mito Es un mito Es un mito Ay, 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 ay Bueno, me siguen llegando, me siguen llegando anuncios de fiesta que van a ocurrir mañana ¿Cómo? ¿Día 31? Sí Mañana hay fiesta ¿Cómo? Pero mañana hay fiesta ¿Me escuchás? Oye, a ti que te gusta salir de noche Aquí tengo tu papá Jueves 31 de diciembre La fiesta más gigantesca del pueblo dominicano El toque de queda papá El toque de queda papá Esta navidad está más cercana Vamos a hacer un party Esta noche buena Vamos a hacer un party Esta noche buena Iniciando a las 7 de la noche Las patrullas te irán a buscar a tu casa Y te llevarán al destacamento más cercano Ahora quiero todo el mundo con el güey Toque de queda party Pasa el año nuevo como lo deseas Domingo 31 de diciembre Toque de queda party Y como es gratis, no se incluye la juca Así que lleva la tuya Invitan DJ Gaby García El can de la mañana de Power 102.1 Providence Rhode Island El Ministerio Público y la Policía Nacional Y tú Te vas a te va Tú sabes que es que en el Olímpico va a haber concierto mañana Con todos los presos que van a meter ahí Me parece mentira Oye Estamos haciendo un pronóstico Que no debería ser Ya la medida está tomada Pero tú escuchaste a Doble J Si Doble J es el ejemplo de lo que piensan los muchachos en el barrio que no quieren dejar de ponerse su ropa que no quieren dejar de salir señores por favor mañana va a salir la parte 2 del libro crónica de una muerte anunciada y todos los clubes de los barrios populares están habilitados para meter gente presa porque no caben en la cárcel mira la chica que yo te digo gracias a Elby es la que se llama Damaris Damaris exactamente que es la que hace 1, 2, 3, te fuiste está pegado el cañonazo será la misma 12 mañana como quieras igual no cambia nada lo que pasa es tu lo vas a escuchar en tu casa viendo tu fiesta telemicro tu fiesta de fin de año del gobierno a la presidencia a la presidencia y los tigres que hacemos con los tigres los tigres que hacemos con los tigres no hay pa'l salón señores pero sumando y restando tengo 3 semanas fijas de visita en el super y cada vez que voy salgo con una botella de etílico pero Coco está bien Coco no es fácil pero eso está bien Coco te felicito final Coco siempre el etílico tendencia te quisiera más yo quisiera más a estos organismos castreses que tenemos ahora si pudieran controlar a esos tigres porque es que esto no lo ganamos por el mundo de su orden si mucha gente está consciente de eso Jochi Jochi ¿tú te acuerdas cuando la doña Bella llegaban a los barrios al 8 al 7 que estaban corriendo los tigres por todos lados porque es que los subían ahí rendados por los patarones y se quedó en 25 una doña Bella pero vámonos tú quisieras más de tu pareja tú la quisieras más en el 21 en el 21 no 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 Jochi es lo que te entete y cuarentena te quisiera más Jochi dímelo te quisiera más oye Jochi yo no quisiera más si no me llegara la contraria todo el tiempo Jochi todo el tiempo la contraria como así mi hermano si yo digo Azul y ahí cerró oye se cambió el lucho y yo era Liceita y ella también es la contraria que me la lleva todo el tiempo es el diétero de que tú te levantas a la contraria tú dices Azul y ella dice Rojo tú dices Águila y ella dice Licei se supone que si no está casado ya tiene que ser cómplice mío yo mato a la gente bien el chaco apoyado y lo hubieran matado claro que sí y ella está ahí ella está ahí amigo a ella le gustó una rosa me gusta un clavel tú está loco me lleva la contraria yo le digo para que esto ya mejor no ya te llevo la contraria ahí te la lleva también ay mi madre Dios mío eso le da una emoción no 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 tanto emocioné a muchos te quisiera más te quisiera más te quisiera más en el 21 buenas buenas noches aló cheta yo le quisiera más a ella pero ahora con esta cerrada de gimnasio sitio público ella no va a querer hacer ejercicio para rebajar es complicado no va a querer hacer ejercicio para rebajar aló aló esta época la gente pero es bueno que la en algunos casos haya tomado bueno pero él la puede ayudar entonces que se levanten temprano y hagan ejercicio corran ahí dentro de su de su barrio ejercicios amorísticos que la ayude compra el galón de agua claro si no te gusta gorda ayúdala es bueno que el amigo oyente sepa que una hora montando bicicleta quema algunas 650 calorías y una hora haciendo el amor quema 1700 o sea que póngala a trabajar pero espérate espérate y eso dato y eso dato yo sé una hora haciendo el amor una hora haciendo el amor pero perdón o sea oíste oíste teórico son unos son unos datos pero perdón una hora haciendo el amor lo que pasa es que hacer el amor es el compendio de todo no tiene que ser el coito lo que pasa es espérate vamos a ver vamos a esperar que yo sé el playe una oración del amor es el compendio de todo el escarceo las caricias los besos el quitarle la ropa interior todo ese proceso el pregame que es el pregame bueno el preludio claro el pregame es la situación donde tú comienzas jugando pero el previo o sea tú comienzas como que mira me estoy divirtiendo una monedita aquí una cosita como un parche pero y una hora en bicicleta que más 650 calorías y una hora haciendo el amor que más 1700 pongo a la trabajar y eso penetró profundo y eso lo penetró profundo una hora estamos estructurados para una hora y eso se secundó dice Yoguito lo que es eso y que los diarios no es buenos ni estamos estructurados para durar una hora en ninguna actividad yo como en 15 minutos yo como en 15 minutos el día comí me paré y me fui espérate tenemos el boletín un boletín de las 6 tengo el boletín de las 6 vamos a ver y volvemos con la ciencia y volvemos y volvemos mire para poder pues dar una información correcta ya que tenemos que educar a través de estos artefactos de comunicación la ciencia calcula que durante una relación sexual al de 20 minutos se consume aproximadamente 500 calorías eso es prácticamente igual que caminar vigorosamente o subir o bajar las escaleras solo que con esta actividad le podemos asegurar que se va a divertir más además los movimientos pélvicos la aceleración de la respiración y el incremento de los latidos cárdicos cardíacos la dilatación de los vasos sanguíneos en los genitales los espasmos musculares y los orgasmos gastan energía similar a cualquier otro ejercicio físico me parece muy bien pero 20 minutos 20 minutos está un poquito largo si si yo sé no sé yo sé tú estás en muy buenas condiciones físicas porque tú eres una persona que te ejercita a mí no me gusta coito a mí me gusta laica laica está hablando el programa el programa de una boda me mandaron un programa para una boda que hay que hubo que reprogramar rápidamente eso ha pasado que va a ser el sábado entonces como el sábado es alta la doce alta la doce y ahora que hora va a ser la boda van a complicar pero el maquillaje una mujer que levanta a las 5 como puede ser maquillaje ay mimo oye bien por ahí es que va la suena a las 5 y 15 maquillaje y peinado claro a las 6 de la mañana el primer look de los novios a las 6 y media de la mañana sesión fotográfica familiar a las 7 y 15 ceremonia la novia de fila que yo quiero que tu sepas es un preámbulo a las 7 está oscuro yo me desperté los otros días de pipí y cuando miro por la persiana del baño yo veo que está oscuro a las 7 a las 7 y 15 oye espérate a las 7 y 15 el desfile de la novia a las 8 de la mañana desayuno en desayuno en desayuno verdad sí emplatado a las 9 de la mañana el primer baile a las 10 de la mañana hora loca a las 10 y 45 ahí la novia tira el ramo y a las 11 el ruidero eso está genial ese horario está genial está genial se armó el ruidero el ruidero a las 11 está muerto para llegar para llegar a su casa en una hora está fuerte está muy bien está genial el que armó eso es un genio está muy bien este lector oye esto de las 5 a la mañana eso tiene que ser de fin eso fue hochi que lo armó sí está muy bien hochi es un genio bárbaro es eso perder dinero tú decís la novia diciéndole un hermano que ella tiene que es loco no se ponga de creativo que esto hay que cumplir esto hay que cumplir lo paso a paso es pitinario hay que cumplir lo que quieras lleva a la gente para su casa mire su botella usted su botella por familia es que está claro es que a las 11 se armó el ruidero el ruidero lo celebra en su casa ay dios mío está genial está muy bien muy bien muy bien estructurada uno se ríe pero es verdad usted quisiera más mamacita para todo esto el maquillista porque tiene que amanecer en la casa de la novia tiene que amanecer sí tiene que levantarse desde las 5 exactamente el maquillista cuando una boda ahora el sábado tiene que amanecer ahí porque él no puede salir a las 5 de la mañana o sea a las 5 arranca termina esto que le queda pero él tiene que arrancar él tiene que estar ahí ya a las 5 entonces tiene que dormir ahí regularmente el maquillista es que despierta la novia amiguis ay mi madre en tránsito a esa hora no hay problema ahora en los paquetes ahora en los paquetes de boda la wedding planner van a incluir la pijamada mire esto es un paquete con pijamada aquí ahí tú vas a tener un maquillito tú sabes lo que hay la que te va a peinar es un paquete que va con pijama y todo claro no 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 ay dios vamos a ir de ahí para allá que pasa yo no me casara te quisiera más tú sabes lo que hay píndate bobo hola mi amor en este horario de la boda el que va más forzado es el maquillista ciertamente porque todavía uno a la dos está con la con la sábana pintada en la cara eso no va eso no va pero a propósito de dame tú quisiera más bueno a mi esposo lo quisiera más si fuera un poco más ordenado porque hay cosas que no entiende que van a un sitio como que él no entiende si porque pregunta por ejemplo donde está salcosa y la respuesta siempre es en su sitio porque todos los hombres nunca sabemos los hombres somos así no lo vote por eso nunca no te atrevas a votar si hay una excepción en la vida que se llama mauri organizado él sabe dónde está todo la generalidad de los hombres somos así fuera de coro hay gente como mauri que lleva el control hasta de la cocina en su casa tú me preguntas la cocina en mi casa dónde están los padres yo no sé dónde están el oregano dónde están la cuchara grande yo no sé dónde está el sartén el sartén el pafé yo no sé dónde está nada de eso los hombres normalmente no sabemos dónde entonces no debe votarlo no debe votarlo si lo vota va a conseguir otro peor a mauría de los hombres que deja los perfumes de una forma y si alguien lo usó dice ese perfume me lo movieron yo lo conozco te quisiera más buenas tardes te quisiera más la quisiera más mi querida esposa si usara menos ropa interior de la que separa las masas de la que no entendí de la parte final de la ropa interior que separa las masas y usara menos oh el habla de vieja ella la usa ella usa con la B con la ley los usa como que en demasía pero adelante o atrás y eso no es chulo digo yo en cierto momento hay que dejarle algo a la imaginación si eso pasa eso pasa ya entiendo perdón perdón que es su esposa pero su esposa está surtida pero yo va pero fue el que lo dijo entonces yo tengo una pregunta él quiere él entiende que al ella utilizar tanto colares no le está dejando nada él está viendo todo el tiempo no él no los tigres también también no porque lo que pasa es que cuando ella se pone ropa interior cuando se pone la ropa entonces se nota ah ya entendí ya entendí que eso se nota pero entonces ahora yo estoy preocupada entonces ustedes entienden ahora aconsejenme porque me siento aludida a ver a ver ustedes ustedes entienden que las mujeres no debemos ya me está ya me está Irina no me aconseja dime Irina no 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 yo quiero escuchar la parte de Irina vamos a ver esto es serio no pero habla habla con confianza es que fue un hombre que llamó entonces esto es serio y aquí yo me encuentro con varios hombres si si ustedes entienden porque yo hasta lo traje de baño lo uso medio así con colalés si porque es que a mi exacto o sea pero es para que oye simplemente no es que no lo use pero que con tanta frecuencia con tanta frecuencia para dejar algo a la imaginación entonces eso como como usted lo opina tres veces a la semana dos veces si un tres veces un tres veces hay que alternarlo hay que alternarlo si 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 uno a uno este fin de semana largo pequeño otro grande otro día sin nada dice el refrán que lo mucho hasta Dios lo ve pues vamos a llevarnos de consejo vamos a ir ya